Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de la guía de mi garaje Y hoy os traigo otra de las estrellas, otra de las joyitas Un tanque fijo aquí en el garaje que lo utilizamos para ganar créditos y sobre todo para divertirnos Es muy divertido de jugar, es bastante diferente tanto al resto de artillerías como al resto de tanques Y es el FV304 o, como llamamos nosotros coloquialmente, el Arbeyu Que bueno, en mi tierra Arbeyu viene a significar lo mismo que Guisante, ¿de acuerdo? Bueno, cosas a saber de este tanque Bueno, muchos lo habréis sufrido en batalla Y lo principal, vamos a ver como lo llevo yo equipado, ¿de acuerdo? Que lo llevo con la barra de carga y la ayuda en cierre de retícula Y la red de camuflaje El resto, munición de alto explosivo, 64 balas No admite balas premium ni ningún otro tipo de munición Solo admite este tipo de munición El resto, como los demás, reparaciones, extintor y botiquí Principales características de este tanque Pues bueno, como ya sabéis es su velocidad 72,4 kilómetros por hora y en bajada bastante más ¿Qué nos permite? Pues lo que no le permite a otras artillerías Cuando se te viene el enemigo, salir por patas La velocidad de rotación es bastante lenta Obviamente lo que viene a ser blindaje y demás, olvidaros Porque no estáis hechos para ello Pero bueno, ¿qué tenéis que saber de este tanque? Lo más importante Bueno, es su tiempo de recarga Su precisión Y cómo dispara los proyectiles Bueno El cierre de retícula Perdón El tiempo de recarga ahora mismo lo tengo en 10,35 Es decir Cuando yo me enfrento a tanques de mi tier o inferior Como obviamente son tripulaciones generalmente que no están bien entrenadas Si yo traqueo O rompo las orugas Si yo traqueo a un tanque Mi tiempo de recarga es menor que el tiempo de reparaciones del tanque enemigo Es decir Que yo le voy a estar pegando de continuo sin que él pueda reparar O sea que, importante ¿Vale? Importante Pueden reparar una vez Si llevan lo de reparaciones Pero como lo que haces otra vez Ese tanque lo dejas paraíto continuamente Otra cosa que hay que saber Bueno, es el cañón El cañón se queda cortito ¿Vale? No nos vamos a engañar Lleva un cañón de 114 milímetros 57 de penetración 45 de daño 450 de daño, perdón No es gran cosa De hecho, es decir Es poco ¿Vale? Porque te vas a salir con tieres 6 Con tieres 7 Y con tieres 8 Y obviamente a tieres 8 Esto no le haces nada ¿De acuerdo? Y como entras en pelotón con algún amigo Que tenga un tier más que tú Y ha olvidado Porque tieres 9 y 10 Casi no les entra Lo único que hacéis es trackear Y llevar puntos por daño asistido ¿No? Pero El cañón para que os hagáis una idea Mirad, tengo aquí el del Sherman Es muy parecido Sherman 410 Este 450 Y penetración muy similar ¿De acuerdo? Así que es más o menos El mismo tipo de juego Pero ¿Qué tiene de bueno este cañón? Pesa el poco daño que va causando Y es que Este cañón Tiene Una elevación de cañón Súper alta Es decir A su máximo rango Que ese es otro de los factores negativos Que tiene Que solo alcanza 500 metros Es decir Medio mapa En los mapas de 1000 metros Solo alcanza 500 metros Pero la ventaja que tiene Es que dispara muy vertical Es decir Cuando os escondéis detrás de una roca Y dices Joder la artillería Me sigue pegando Bueno Probablemente sea una FV O una británica Porque tienen Un disparo tan vertical Que pocas construcciones Muy pocas construcciones Te cubren Yo tengo Partidas jugadas Divirtiéndome mogollón Viendo tanques Como se cubrían detrás de una roca Y les era totalmente inútil Los acababas Deteando Eh Deteando Perdón Bueno Este Se puede considerar una artillería Robafrags Es decir Como recargas tan rápido Te permite cambiar de objetivo De acuerdo Y le vas pegando A los tanques Que vas viendo Eh Tocaditos ¿No? Bueno Que ¿Cómo jugarlo? ¿Vale? Bueno No se comenta nada ¿Vale? La tripulación está subiendo La primera habilidad Hasta que la tenga completa Luego lo reentrenaré Para tener Ahora están subiendo Camuflaje Pero Le pondremos La bombillita Eh Le pondremos Al artillero Ahora lo vamos a ver Al artillero Le pondremos La La habilidad De ajuste De disparo Y El resto El resto Prácticamente Seguirán por Camuflaje Y repulaciones Porque bueno No No influye En gran cosa Bueno Quizá el conductor Frenado Con embrague Porque gira muy lento Corre mucho Pero gira muy 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 mal Entonces ¿Cómo jugarlo? Bueno Eh Tenéis que jugar siempre Con el Eh Teniendo en cuenta Vuestro alcance Que es muy reducido Ya os digo Son 500 metros Eh Pese a que tengáis Muy buen camuflaje No vayáis demasiado Alante Porque tenéis Muy poco alcance De visión Solo 310 metros Es demasiado poco O sea Probablemente Os comen De acuerdo Si vais cerca De primera línea Así que Mantenedos siempre De hecho Podéis permitiros Ir acompañando Al grupo de pesados Que vaya por ciudad Etcétera Os lo podéis permitir Porque ya os digo Tenéis mucha facilidad De tiro Sobre el resto de tanques Eh Ventajas Pues que cuando Veis que El lado por el que estáis Va cayendo por el enemigo Dais media vuelta Y os Y os Largáis Zumbando Pero zumbando Señores Zumbando Otra de las ventajas Que tiene es Su precisión Eh Su retícula Se cierra mucho Tarda un poquito Eh Más o menos Tarda un pelín menos En cerrarse la retícula Que en recargar El problema Es si has cambiado De objetivo Y has movido el tanque Porque bueno Eh La torreta Como aquí veis Tiene Eh Un pequeño ángulo ¿No? Se puede girar un poquito A los lados Pero es muy poquito La mayoría de las veces Vais a mover el tanque Y se os va a abrir La retícula Por eso yo recomiendo Todo lo que os ayude En la cierra En el cierre de retícula Con este tanque Ya os digo Que como dispara Tan sumamente rápido Yo muchas veces Eh Según giro el tanque Para alcanzar un objetivo Ni me molesta En cerrar la retícula El primer tiro Lo tiro Por si acaso Le pega Que muchas veces Le pega O lo traquea ¿Vale? Y me concentro En el segundo tiro Que ya es Cuando la retícula Está bien cerradita Eh Creo que No nos queda Nada más por añadir ¿Vale? Que es un tanque Divertidísimo Que cualquier ligero Eh Bueno Yo tengo con ella Conquistado base Eh Normalmente Cuando queda un tanque O dos enemigos Yo voy a mele con ella No sé Es muy divertida De jugar Y es la que más Me quita Los malos humores Del matchmaking Y de andar perdiendo Con niveles 9 Y niveles 10 Eh Nada más Si tenéis alguna duda Dejadlo en comentarios Eh Muchas gracias Por ver el vídeo Eh Bienvenidos a Los nuevos suscriptores A los nuevos suscriptores Gracias a los antiguos Muchas gracias Por ver los vídeos Eh Darle a like Es gratis Y Saludos Nos vemos en el próximo vídeo Chao gente